Practicar formas de relajación que funcionen para ti. Relajación, definimos como siempre, ¿qué es? Es un estado libre de tensión y ansiedad. Súper, ¿quién no necesita esto, no? Pero yo diría, no es solo el estado, es el acto de crear este estado libre de tensión y ansiedad. Yo pienso que esto es muy importante. Entonces, muchas veces pensamos que al final se trata de simplemente esperar la musa de relajación que va a venir. Pero igual no es simplemente esto, hay muchas cosas que podemos hacer. Y otra cosa que es importante es el tema de recargar tu poder personal. Utilizamos esto mucho en nuestro trabajo. Es decir, tu poder personal es tu fuente de energía, de sabiduría. De tus capacidades. Y como cualquier batería, si no hay pilas, si no hay energía, no puedes funcionar. Entonces, relajación otra vez, como muchas cosas, es fundamental para funcionar de la forma más óptima. Recuerda que es una herramienta muy valiosa para tu máxima efectividad, para tu máxima creatividad y para alegría al final. Pero la mayoría de nosotros todavía lo pensamos como si fuera una cosa auxiliar. Entonces, mitos. Como hemos dicho, que solo se puede experimentar de forma espontánea, no puedo crearlo. Otro mito. Solo es válido cuando todo y lo demás está bien y hecho. Es decir, que yo por último. Y otro mito. Que cuando estemos nerviosos no podemos creerlo. Creerlo, crearlo, lo que sea. Otro problema. Es cierto que insistir de algunas formas de forzar estrategias de relajación cuando estás muy nervioso te pueden hacer más nerviosos. Pero hay otros que te van a ayudar y vamos a hablar. Entonces, una realidad, por ejemplo. No encuentras tiempo. No encuentras tiempo para relajarte. Tú creas tiempo para relajarte. Siempre y cuando insistes que esto es algo importante para ti. Otra verdad. Es decir, el único momento que tenemos es ahora mismo. Lo que ha pasado hace cinco minutos y en el pasado ya está hecho. No podemos hacer nada más aparte de aprender de ello y recordarlo si queremos. El futuro, como hemos dicho, el futuro incluso en cinco minutos no sabemos lo que va a pasar. Entonces, no vale la pena agobiarse demasiado. El único momento que tenemos es ahora. Entonces, si ahora mismo sigues, sigues, sigues retrasando tus necesidades, tu relajación, tu bienestar, esto va a tener su coste. Nunca llegarás al momento de tenerlo. Pregunta para ti, ¿cuáles son las formas que te ayudarán a dejarse llevar y disfrutar del momento renovando tu calma? Hay un refrán español, un proverbio en español que dice, ¡Qué hermoso es no hacer nada y luego descansar! Me encanta España. Objetivo, ¿no? Después de la pregunta es cuidarte activamente, tu bienestar, para dejarte llevar, como has dicho, que es fantástico. Aliviar tu tensión y estrés y renovar tu poder. Siempre, siempre trabajamos tu poder personal, tu fuente de fuerza. ¿Cómo hacemos esto? Como hemos dicho, insiste y crea tiempo para relajarte. Esto no es una cosa auxiliar. Pero también hay algunos trucos de mindfulness. Primero, señales de pausa. Te pones un señal que dice, escribes pausa en un papel y lo pones encima de tu escritorio. Yo lo tengo en el baño, en frente del váter. Y cuando ves esto, te cierras los ojos, haces tres respiraciones de forma natural y hace un efecto espectacular. Otra es, ¿qué sienten mis cinco sentidos? Es decir, en cualquier momento, especialmente si estás agobiado, para fijarte en el momento, piensas que escucho, que huelo, que veo, etc. Otra cosa que puede relajar mucho. Es decir, respiración, como os había comentado antes, que respiración y simplemente dedicando cinco minutos diariamente a hacer algo de respiración profundo, ejercicios de respiración, han visto que hace un impacto positivo, increíble a todo nuestro bienestar físico, mental, emocional, etc. Y lo más básico es, inhalas en cuatro segundos, mantengas el aliento ocho segundos y después cuando exhalas intentas hacerlo más lento posible. Si puede ser otros siete segundos, ocho, perfecto. Y lo repites. Repítelo cinco veces, si puedes diez, pero lo que esto hace es, hace un cambio importante en tu sistema nervioso. Simplemente, como decimos, es como que chispa o enciende el sistema parasimpatético, que es lo que ayuda, es de relajación. Y meditación, nosotros aquí, yo llevo muchos años con meditación, pero soy muy fan de hacerlo de formas sencillas. Es decir, no vamos a agobiarnos con cosas muy esotéricas. Es más bien tema de tomarte tiempo, cerrar los ojos y observar tu respiración. Si esto es difícil para ti, incluso para cinco segundos no pasa nada. Hay formas guiadas de hacerlo a través de apps, a través de audios, muchos, muchos expertos que son fantásticos con esto. Lo único que os sugiero es encontrar algo que es muy sencillo, porque algunas meditaciones vienen con mensajes un poco abstractos que pueden ser difíciles para algunos. Otra cosa es también lo importante de meditación es hacerlo regularmente. Es decir, cinco minutos por la noche antes de dormirse o por la mañana antes de empezar tu día, lo que sea. Pero lo importante es trabajarlo y practicarlo de forma consistente y coherente, porque esto es como fortaleces el concepto, es decir, la práctica de meditación. A veces intentar meditar, especialmente cuando estás especialmente nervioso, puede ser difícil incluso agobiarte más, pero más bien en gente que están empezando. Otras cosas, Tara Brach, que es una experta precisamente en temas de mindfulness, utiliza un acrónimo que es RAIN, lluvia en inglés. Y cada una de estas letras corresponden a pasos de cómo tratar un poco de emociones o sensaciones de ansiedad o dificultad que impiden la relajación. Lo primero es reconocer, reconocer lo que te está pasando, no empujarlo demasiado, solo reconocer lo que es. Lo segundo es permitir, es decir, no huir de ello, no empujarlo, simplemente dejar que sea así, pero no entras y no lo empeores más. Lo segundo es consultar, en este caso, tercero, perdón. Lo tercero es consultar, que es más bien ver un poco, de forma suavecita, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando conmigo? Como muchas veces habíamos dicho, está muy bien consultar y ver, investigar lo que puede estar pasando, pero sin agobiarte demasiado. Y lo cuarto es no identificar, con el refrán que habíamos comentado muchas veces antes, piénsate que tú eres el cielo y todo lo que te está pasando simplemente son nubes, es el tiempo, ¿no? Entonces, que tú eres fijo y esto va y viene. Otras cosas importantes, movimiento, ligero, algo fácil. Yo sé que a alguna gente les encanta ejercicio muy duro y está bien, pero a veces también nos puede ajetrear más durante momentos de estrés. Entonces, en este caso, estamos buscando un movimiento que nos ayuda ahora mismo, no solo por el resultado que nos puede dar al final. Caminar, estirarse, bailar, yoga, tareas de casa, por ejemplo, fregar o barrer pueden ser, especialmente cuando haces súper sencillito y súper suavecito y lento, funciona súper bien. Rehacionarse con la naturaleza, todas estas cosas sencillas, pero también hay una cosa que se llama grounding en inglés, que es para traducirlo más bien como conexión a tierra. Y es ir descalzo, es increíble, es ir descalzo sobre superficies, es decir, en el nivel de la tierra, más bien superficies naturales como césped, como tierra, piedras, arena. Si no puedes llegar a esto, también si tienes acelejos bastante naturales funciona o también puedes hacerlo con parqué. Pero el concepto es conectar un poco con algo natural con tu cuerpo. Otro que es fantástico es simplemente tirarte en el suelo y funciona muy bien. Es una cosa que conecta como nuestra energía un poco con la tierra otra vez, no tiene que ser místico, pero suele, es decir, si una vez has abrazado un árbol, si no, pruébatelo. Tiene un efecto increíble. Entonces, otras cosas, actividades de flujo nos ayudan a relajarnos, como hemos dicho, desconectar es importante. Música, pero igual música muy ejetreada, igual no te ayuda si buscas en cualquier plataforma terapia musical o de música que es especialmente instrumental con algunas frecuencias de sonido que ayudan mucho. Eso puede ser un descanso increíble y funciona muy bien a pesar de cualquier cosa, cualquier preferencia que tienes. Entonces, a veces igual no puedes escuchar música, música famosa, pero un poco de música como terapia diseñado para esto puede ser una bendición grande. Nutrición te ayuda también, naturales, cosas con triptofano, que es plátanos, bananas, almendras, a veces leche, hay muchas cosas y vale la pena investigarlo. También hierbas naturales, relajantes, que tienen cosas como tiamalisa, etcétera, etcétera. Melatonina, todos estos ayudan un poco porque a veces cuando la química en nuestro cuerpo está fastidiada, está ajetreada, hay cosas también especialmente que si estás sufriendo de altibajos hormonales que son naturales y que te pueden ayudar. Por supuesto, siempre habla con tu médico o cualquier consejero oficial clínico que tienes para esto, pero yo he probado mucho si pueden ser realmente fantásticos y claramente no causan adicción, que es fantástico. Y descansa, toma siestas, para. El otro día estaba hablando con una persona que, por mucho que hemos hablado de esto tantas veces y en las sesiones, ves que sigue haciendo las cosas de la misma forma. Yo sé que a veces, otra vez, cualquier cambio puede ser difícil, pero sigue, insiste a intentar a complacer a todos y seguir haciéndolo. Por mucho que lo sabe intelectualmente, sigue haciéndolo, sigue dejándose, es decir, quedándose hasta las horas muy tarde por la noche. Sigue intentando ser perfeccionista con todo lo que hace y empatizo mucho con él, pero al final si tú no te ayudas, nadie te ayudará. Entonces, esto es lo que tengo para vosotros hoy. Preguntas, ideas, vuestras estrategias. Y yo retomo las preguntas que habíamos hecho hoy. ¿Cómo te estás complicando tu vida? Evitando un estado mental más sereno. Lo segundo es, ¿qué te ayuda a funcionar, fluir y lograr de la manera más fácil posible? Y tercero es, ¿cuáles son las famosas formas que te ayudan a dejarse llevar, disfrutar el momento y renovar tu calma?